Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a un segundo episodio de la segunda temporada de este podcast. En esta ocasión, como les gustó mucho el podcast pasado de nuestras recomendaciones de comedias románticas, vamos a hablar con el mismo equipo de la vez pasada, que los voy a presentar primero. Yo soy Daniel, Daniel22H en todas las redes sociales. A mi izquierda está el Corks, Corks, este... Corkblog. Corkblog. ¿Es verdad? ¡Uy! ¡Wow! ¡Hashtag True Story! ¡Cuántas ratas! Pero bueno, ya, aquí está el Corks. White Boy. ¡Uy! Eso es medio racista. Bitch Boy. ¡Wow! White Sea Cat. Aldito Caldito, Aldo... de Mojito. ¡Lick my cabriña! ¡Lick my grizzly! ¡Lick my grizzly! De David. ¡Oh yeah! Dr. David y Mysterio Brox. Y ya. Y en esta ocasión les traemos doble recomendación, que van a ser de alguna serie animada que les queremos recomendar a ustedes radioescuchas. En mayoría anime. En mayoría anime. Y también, en nuestra opinión, nuestro videojuego favorito, para que si no los conocen, pues, les den una ojeada, ¿cómo se diría? Ojeada, pero de ojo, ¿no? Me refiero a eso. Y no sé, ¿quién quiere empezar con este tema, ya sea con anime o videojuego? Yo voy a entrar primero del anime, ¿no? Pues, siento que es más fácil que todos piensen en eso primero. Y ya después. Bueno, voy a decir dos, porque voy a decir un anime muy viejito, pero de muy buena calidad, que todavía pueden ver y no se siente que ha envejecido, que es Digimon. La original, obviamente, con la voz latina. Perfecto, güey. Música clásica, la puedes encontrar ahí. Esa historia la puedes volver a ver y te va a hacer llorar. No hay mejor historia que esa. ¿Qué podría decir de Digimon en específico? Si no la conocen, que lo dudo mucho, pero bueno, por alguna razón la pueden conocer. Es, en pocas palabras, Pokémon en un mundo real, no real, digital. Y pues, Digimon. Es Pokémon y Sword Art Online, güey. Ok, sí, pero Sword Art Online es más nuevo, mamón. Qué asco Sword Art Online, güey. Nunca la he visto, güey. Mi recomendación. Es la primera vez que la escucho. Mi recomendación actual de algo que pueden ver que es nuevo, nuevo entre comillas, porque ahorita no está saliendo, es Food Wars. La pueden ver. Es una muy, muy buena comedia. Me han dicho que es como Master Chef, pero en anime. Es Master Chef, pero en anime. Se los voy a describir un poquito rápido. Es de un chavo que su papá es un gran chef. Tienen un restaurante ahí como una fonda y su papá le dice como, yo creo que tú seas un gran chef y te va a meter a esta escuela y vas a tener que educarte ahí. Si no, no vas a poder trabajar en mi restaurante y vencerme. Entonces el reto del chavo siempre es vencer a su papá. Pero es un muy buen anime. Es una comedia completamente. Y la comida que muestra en la serie, creo que se lo puede antojar a cualquiera. O sea, ves cualquier tipo de productos y la comida de ahí hace que te dé hambre si ves esa serie. Muy buena serie. Creo que tiene tres temporadas actualmente y ya va a salir la siguiente, si no me equivoco. Yo solo tengo una duda de Digimon. ¿Cuándo acaba la original? ¿Cuándo se despierta sin piernas? ¿El original? Y no ganó el mundial. Bueno, se transforma, ¿no? Van al mundo real y después regresan los niños porque se dan cuenta que tienen que vencerlos en el mundo digital y se despiden. Se despiden de sus Digimons. Por eso digo que lloras. Cuando se despiden uno de los Digimons, no se quiere despedir de ellos y por eso se escapa. Entonces todos empiezan el trauma de que tienen que despedirse. Es muy buena historia. Pero es muy, muy buena. La recomiendo. Recomiendo las dos, obviamente. Si no han visto Digimon, la pueden ver. En español latino, si se les antoja. Una gran joya. Pero Food Wars es una muy buena comedia. Y dije Food Wars porque no quiero repetir alguna cosa que podrían decir los demás. Food Job. Y entonces por eso no. Fue por una sorpresa. ¿Qué fue esa? ¿Quién va ahora con Block Cuts? Yo creo, o sea, si vamos a hablar de anime, o sea, mi favorita probablemente sea Naruto, pero la van a decir seguramente. Entonces, a mí, o sea, en la personal me gusta mucho Bleach porque siento que tiene muy buena historia. Al principio, o sea, al final, la verdad, el final no se me hace bueno. El manga, por ejemplo, también lo último no se me hace muy malo, pero como las primeras, los primeros arcos se me hacen muy bueno, las peleas son las mejores peleas que he visto en un anime. Y también los soundracks son joyas, así, siempre joyas. Y este... ¿Nunca en joya? ¿Eh? ¿Nunca en joya? ¿Siempre joya, nunca en joya? ¡Qué enfermo, me voy! Sí, qué oso. ¿Y qué trata? Trata de un chavo que ves como espíritus. Un ginger. No, ya no hablamos de eso. Un ginger que ve espíritus. Ah, un ginger que ve espíritus. Es verdad. Este, pero al final es como de los dioses de la muerte y la historia es de que las almas cuando las rescatan, los dioses de la muerte se suponen que se convierten como en malos. Se les, como que se les va el corazón y se convierten como en espíritus malos y una vez un espíritu malo ataca su casa y la salva, o sea, a toda su familia le salva un espíritu de la muerte, un dios de la muerte, pero como que la hieren y le da sus poderes para que él combata al dios de la muerte, pero se convierte en una verga, como persona. Ajá. Y ya, es una verga. No había entendido. Está bien chetado. Ajá, está bien chetado. Ah, Joker. Y me vamos. Bueno, yo les voy a recomendar. Yo la verdad no veo muchos animes. Yo creo que de chiquito solamente Dragon Ball y ahorita he visto algunos cuantos. Está mentiroso. ¿Qué cuantos? ¿Qué cuantos? Los que va a ver en el futuro. Los que va a ver en el futuro y ya voy a empezar a ver más. Ya tengo ahorita una de la lista que me dejó nudo, que voy a empezar. Y cuando la suban a Netflix. Que creo que es el del que va a hablar. Y, bueno, pues yo les voy a comentar de Avatar, la leyenda de Ang. Que sí es anime. Que según Aldo sí es anime. No es anime. Según yo soy un anime western. O sea, hay aquí una discusión de si eso, ¿no? White, maybe. Ah, what's the name of you? Ah, exactly. ¿White anime? No. Y, bueno, si lo conocen seguramente... White anime. Si lo conocen seguramente les encanta. Y si no lo conocen por lo menos han visto que es un niño pelón con una flecha en la brecha azul. Pero la verdad está súper padre. Les cuento un poco. Es un mundo... Nuevo. Nuevo. Un mundo diferente en donde hay algunas personas que pueden dominar ciertos elementos. Hasta que la nación de fuego atacó. Ajá. O sea, de hecho... De hecho... El intro, ¿no? Con que vean el primer capítulo, el intro, los primeros 30 segundos se le explican perfectamente de qué se trata. Pero es este mundo distinto en donde algunas personas pueden dominar algún elemento, ya sea agua, tierra, fuego o aire. Agua. Y hay una persona especial que revive cada vez que se muere y se llama Avatar. Y es la única persona capaz de controlar los cuatro elementos al mismo tiempo. Y pues ocurre una guerra porque la nación del fuego... Atacó. Sí, atacó. Atacó. Se volvieron loquitos. Y cuando el mundo más necesitaba del Avatar, desapareció. Y pues lo que pasa es que estuvo desaparecido cien años y termina siendo este niño de... Spoiler. Spoiler. Pasa en el primer capítulo, les estoy espeleando quince minutos. De hecho no pasa nada. Manu y yo lo encuentro. Sí. ¿Pasa en el primer capítulo? Ah, no, en el segundo. No, en el segundo. Ajá. En el primero no dicen eso. Solo dice que es maestro del aire. Ajá, y en el segundo ya pasa todo el intro. Desapareció. No, pues ya cuéntame todo. Y pues ya, o sea, la verdad... Siento que está súper bien hecha porque es de las... Creo que es la única serie. A mí no me gusta mucho como si empiezo a ver algo en latino, cambiar de idioma y así. Y es así, la... Empieza siendo solo como divertido y después como que te vas metiendo más en la historia. Y siento que no la alargan nunca y que todo está súper bien hecho. Ya para la tercera temporada yo estaba emocionadísimo. Y veía los estrenos casi como a las doce de la noche cuando ya pasaban en subtitulados, aunque estuvieran en inglés. Porque así la historia termina siendo bastante épica. De repente siento como que la pudieron haber hecho más larga, pero pues también está bien porque de repente la alarga... No, les faltó un libro en teoría. Sí, es que... El de fuego, ¿no? El de aire. Ah, no, el de fuego. No, el de aire, ajá. No, o sea, pero yo digo que podrían alargar cada libro más o algo así. Sí, ya, aire ya está extendido. Extinto. O sea, terminó bien, pero podrían haber sido un libro más. Y esa es mi recomendación. Bueno, la que yo voy a recomendar es My Hero Academia. No. Porque yo creo que... Bueno, Aldo me dijo que la viera y... No. A todos nos dijo que la viera. ¿Quién fue el que la vio primero? Sí, yo dije a mí que la viera. Y vaya, vaya que me encantó. Es la historia de, bueno, un mundo, que es de... Un mundo nuevo, se desenvuelve en Japón, en el que todos nacen con habilidades, en la que son poderes y hay muchos héroes y hay muchos villanos, vaya. Y el tipo principal, Deku, nace sin poderes. Y él muere por ser héroe. Él muere por ser héroe, no tiene poderes. Le dicen desde muy niño, como a los cinco años. Sí, creo que a los cinco años dicen que... Que no tiene poder y que nunca va a tener ninguna habilidad. Y lo que él... Qué basura, güey. Él se dedica a hacer es un libro apuntando las habilidades de todos los héroes que ve y hace como los vencería, qué es lo que haría en ciertos tipos de situaciones, etc. No. Es el principal. Y él admira desde que es niño al héroe que es el número uno. Y... Pues sí. Bueno. Se cortaba spoiler. Se lo topa y le hace la preguelta que sí él puede llegar a ser héroe sin tener alguna habilidad especial. Creo que los dos aventan una muy buena sinopsis. Sí, güey, ya. Del primer episodio sin decir ni un spoiler. ¿Y qué le dijo el superhéroe? Bueno, le contesta algo. Ah. Y... Pues de ahí se desarrolla. Y ahí se desarrolla un acontecimiento en el que... Se lo vuelve a encontrar a ese héroe que lo vuelve... Que él tanto admira. Y... Pasan muchas cosas. Bueno. Lo que está padre es que yo creo que el primero o segundo capítulo es como ese tipo de trama de... O sea, como intro, ¿no? Para presentarlo. Y de ahí es acelerada toda la... La serie. La serie. Primera, segunda y tercera temporada van muy, muy rápido. Yo creo que nada más la tercera temporada cierra un poquito lento. Pero es porque... Sí, es verdad. Ya va a empezar a un arco muy bueno en la siguiente temporada de este año. Y ya va a salir, ¿no? Sí, sale este año. O sea, sí, pero... O sea, yo creo que la masa que llegó a... Es la masa actual que sigue saliendo de las que vamos a decir. Yo creo que es la única que... Güey, sí se pasa cada día más rápido en los años. Sí, no. Qué horror, ¿no? ¿Quién falta? David. Vuelto yo. Mi anime preferido. Es Attack on Titan, el ataque de los titanes para la... Ah, Titanfall. No, no, no. Qué asco. Ah, tú me dijiste que la vi, ¿verdad? Todos te hemos dicho que la vi. Yo no la he visto, ¿de qué es? No, yo ya la vi. Explícanos, explícanos la sinopsis. Por favor. La humanidad. Todo lo que queda de la humanidad que viven en una ciudad que están dentro de... Tres muros circulares. Sí. Y... Pero son gigantes. Miden como 50 metros. Nadie... Llevan años viviendo así como 100 años o más. Y nadie sabe qué pedo, qué los hizo, por qué vienen ahí. Pero lo que saben es que no pueden salir. O bueno, pueden salir, pero afuera viven los titanes. Que son humanos gigantes. Hay de varios metros, de varios tamaños. Pero todos son más de 2 metros de alto. Y comen humanos. Pero nadie sabe por qué los comen. Y por qué hay tantos. Y por qué están ahí. Y por qué solo los atacan. O sea, es como... El misterio de... Nadie sabe qué pedo. Y nadie sabe cómo llegaron a esa ciudad. Pero saben que es la última ciudad. Y los muros son lo único que los mantienen en vivo. Y entonces la serie empieza en que destruyen un muro. Entonces, pues... Entran los titanes. Y pues, mama la ciudad. Y se va toda la mierda. Mama la humanidad. Y así empieza. Entonces empieza muy fuerte y muy chido. Sí, es una serie de acción. Que tú me recomendaste y creo que también. O sea, le rompeslo. Tú fuiste el primero que vi a esa serie. Y tiene... No sé cómo la encontré. David tiene buen gusto para eso. Entonces... No sé cómo la encontré, pero me rompió. Es una muy buena serie. Sí, muy buena. Empieza muy rápido. Está bien. Eso está chido. El primer episodio ya está. Y ya va por ahorita la tercera temporada. Bueno, la cuarta, en pocas palabras. Sí, ya tiene tres películas en live action. Que no... Dicen que no son buenas. No, pues... En Netflix está. Ajá. En Netflix están dos. No es que las live action son basura, güey. Bueno, no sé si es otro tema, pero... Sí, pero ahí les dejo que son basura. No. Y más las jala, el vestigio se ve de Ellie, güey. ¡Oh! Pero es fake. Es fake. Güey, yo estuve a punto de puñalarme. Que fue un diseñador. Que cuando salió el anuncio de que Disney iba a trabajar, un diseñador subió sus diseños. Porque sí me... O sea, amo a Stitch y sí me iba a suicidar. Era que sea como peluche. Va a ser como el dedo de Pikachu. Que es como un peluche. Pero, güey, compara el Pikachu con... Ah, el Pikachu lo hicieron. Pero bonito, güey. Sí, sí está bien. El Sonic es el que también le hizo el Sonic. No, pero, güey, todos los demás... ¿Te faltó algo también? Uno que otro sí está bien hecho, yo. El mexicano estaba cagado. ¿Te faltó algo de tu explicación? No, no. No, es misterioso. El que dice Crys en mexicano. ¿Qué? Ludicolo. Ajá. Colo, colo. Ludicolo. ¿Pero qué es de mexican con ese güey? Es con un meme. Es con mexica Pokémon. Ah, no. Solo porque tiene el sombrero. Sí, yo sé. That's racist. Sí, él solito, güey. Y mis animes favoritos son El Chavo Animado y Bob Esponja. ¿No han visto los videos de Bob Esponja de anime? Es un openings. Qué horror, güey. Busquen los netas. Los de Bob Esponja de anime están de huevos, güey. Güey, están raros. Güey, cuando matan a Patricia sí que le cortan la cabeza. ¿Qué? 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 Hay una página de internet que tiene según la lista de los mejores animes votados por las personas y el número uno era como Cory en la Casa Blanca o una cosa así. Ah, sí, pero de broma, ¿no? Que my favorite anime is Cory en la White House. Cory en la Casa Blanca era guay, ¿no? No, era el mejor What's Up Raiden. Pero bueno, ¿cuáles son mis animes favoritos? No, era el mejor ese café, güey. Nunca entendía What's Up Raiden. Usted es una morra. Bueno, pero that's a different story, ¿no? ¿Y el bueno? Yo creo que de anime sí Naruto, bros. ¿De qué trata? Me imagino academia, pero no sé de qué trata yo. O sea, Naruto es como de, o sea, la historia está en un mundo ninja, donde, o sea, ese güey, o sea, donde, pon tú que Naruto es un niño que vivió solo toda su vida, así sin papás ni nada, y toda la aldea, o sea, lo veía así con ojos culeros, de que nadie lo pelaba, y el güey era como su supervivencia, o sea, él solito. Y según el líder como de su aldea, porque, o sea, el mundo se divide en varias aldeas, y la tierra del fuego, según yo es, sí, ¿no? ¿Atacó? El país del fuego. Ajá, el país del fuego tiene a su líder que se llama Hokage, y en teoría el Hokage de, o sea, que estaba en ese tiempo tenía que cuidar a Naruto, pero como para evitar muchos pedos de otra cosa que pasó. Uy. Este, es que no sé cómo explicarlo sin leer, o sea, el punto es que es uno, o sea, es de ninjas, el güey empieza así como todo solo y así, pero pues el güey ya huevo quiere ser como Hokage, que es como el líder de la aldea, y quiere ser como el mejor, así el ninja más poderoso. ¿Siempre hay en Hokage o cambian los Hokage? No, van cambiando, pero su unión nada más cambia, o sea, casi siempre cambian cuando se mueren, pero hay veces, o sea... Pueden nombrar a otro, en, como en, cuando cambio, o sea, ajá, exacto. Es como por votación, es como un presidente. Ajá. O sea, es como el ninja más cabrón. Es Hokage. Es, ajá, ok. Ajá, y el güey como, y la historia es como... O sea, es como el alfa más. Ajá. ¿Qué privilegios tienes el Hokage? El jefe de la aldea. ¿Qué privilegios tienes de ser Hokage? ¿Privilegios? Ninguno, ¿sí? Tienes un sombrero de verdad. O sea, solo el teléfono se quede, ¿no? Y nada más cuidar a tu aldea si se ponen chitados. Es un sombrero de verdad, güey. Pero, y la historia es de cómo el güey va creciendo y así, cómo se va poniendo más puto y así. Ah, mi biografía. Ah. Pero, o sea, me, lo que me gusta de ella es primero la música. O sea, la música es magia. O sea, las peleas las editan súper bien y ponen música así como súper épica. Ahí sí es como de... Para mí tiene el mejor villano de todo el anime así, de todos los animes que puedan existir. Todos los magos de Naruto son muy buenos. Sí, es cierto. No, pero así, hay, hay uno que sí, ajá, que sí es güey. O sea, que, o sea, es que la serie se divide, la serie se divide en dos, que es como Naruto de chiquito y Naruto Shippuden, que es como cuando ella tiene 16, o sea, no crece mucho más. Tiene 16 ahí, pues ella tiene como 20. Güey, tiene 16. Es una verga. Se ven gigantes. 16 años y se hace Dios, güey. Es una verga. ¿Cuántos años pasa? Pues 16. O sea, la de niño tiene 12, según yo. Y ya Shippuden es 16. Yo creo que tiene 10, ¿no? Más bien. No, según yo sí es 12. Yo pensé que si era como de 30 años la otra vez. Yo también, se ven bien viejos. No, es que al final, cuando tú dices, ah, güey, es que no lo puedes ver. No, pero Shippuden, o sea, cuando están morros. Cuando matan directo. Pensé que estaban como en la universidad, que tienen como 25 años. Tiene 16, de hecho, en una parte cumple 17. O sea, te dicen que ese güey... Sí, o sea, te dicen tu edad, literalmente. No sabía, güey. No, yo no tenía idea. Pero sí, o sea, tiene muy buenos villanos. Tienen, o sea, como que... Más buenos. Este, desarrollan buenos personajes. Y hasta te cuentan cómo empiezan ellos y así. Y muchos sí participan como en la historia. O sea, no son como nada más güeyes balines que nada más están ahí como apoyando al main. ¿Qué dijiste? Black Token. Ajá, no hay Black Token. Ahí, güey, así nada más para hacerlo más... Más largo. Es su favorita, güey. Es su anime favorita. Pues vamos a pasar rápido al otro tema que es una recomendación. Lo expliqué de la hostia, pero véanlo. Una recomendación de videojuegos. ¿Y alguien gusta empezar con esa? No, yo no. Yo. Yo, bros, el mejor juego que he jugado en mi vida se llama Smash Bros. Ultimate. Ay, qué novedoso. ¿Es el que estamos jugando? Ajá. ¿O sea, si es el mejor Smash que ha salido? Es el mejor juego que ha salido. Es el mejor Smash que ha salido y yo creo que ese es el mejor juego como para fiel. ¿De Nintendo? Bueno, yo siento que lo chido del Smash es que... Hay muchos personajes. Hay muchos personajes y como que no cabe a mucho la habilidad de alguien que sabe mucho, ¿no? O sea, cualquiera puede llegar y jugar porque no es... No, se cambia. Misterio y historia. Bueno. Por primera vez le ganamos. Ah, pero me ganó. Sí, para los que no sepan... Pero Garroña. Pero Garroña es por error. Carroñero. Para los que no sepan aquí, Misterio es un enfermo de ese juego. Entonces... Son pro players. De todos los juegos. Le gusta humillarnos y nunca lo sé qué ganar, aunque ella perdió. Pero me mató la... Stage. Bueno, David, videojuego. Videojuego. Bueno, yo les recomiendo uno de los antiguos, Age of Mythology. ¡Oh! No me creen que no. Porque plataforma ya está esto. Un clásico. Pasé muchas horas de mi vida en ese juego y la campaña era muy buena y aprendía sobre mitología griega. Y también yo sé cuándo vas a decir tú, güey. No, yo no sé ni cuándo vas a decir. FIFA. No. Es lo único que tiene en la cabeza. Bueno, ¿qué me vas a decir? Cuenta un poco de qué es, güey. Yo ni... Con expansión. Ah, sí, sí, güey. Sí, sí, sí. Bueno, Misterio primero cuenta de qué es el Smash que yo. No, tú acabas y ahorita yo regresamos. Sí, o sea, no has contado de qué es ni nada. Age of Mythology, no sé cómo se llama ese tipo de juego como de... Estrategia. Estrategia. Es RTS. ¿Tiene un nombre, no? RTS. Real Time Strategy. Ajá. Y bueno, es... Ah, mamoncita. Y tienes que juntar. Está en la época... Bueno, no es la mitología griega como... No, forzó. Como medieval, algo así. Hay arcos y espadas y... Medusas y cosas así. ¿Y con expansión, sin expansión? Con expansión, hombre. ¿Cuál de todas? Titans. Uf. Tú sí sabes, ¿verdad? Es que asco, güey. Y bueno, tienes que construir tu civilización y despedir a tus rivales. Y puede ser el multiplayer o como la campaña. Es como Age of Vampires, pero es una buena imagen de lo que es. Eso, Age of Vampires, pero con animales fantásticos. Exacto. Tú, Misterio, no nos contaste qué es Smash. Smash. ¿De qué es? Smash. ¡Oh, qué smash! ¿De qué es? Es como de peleas, pero lo que me encanta es que tiene... O sea, es como la combinación de todos los Smash. Tienen ahorita como 75 personajes, creo que son. ¿Son 80, ¿no? No sé, son un chingo. O sea, pero pusieron a todos los que estaban en los cuatro Smash pasados y están metiendo más. O sea, de hecho, ayer salió uno de persona. Uf. Joker, uf, my boy. ¿Cuál pasó? Y tiene anime, si lo quieren ver. O sea, pero por ejemplo, el juego tiene como más de 1200 canciones. Tiene como... O sea, en total tiene como 300 stages. Y pues tiene todos los personajes y van a seguir metiendo como personajes de otros juegos. O sea, tipo, el juego eran puros de Nintendo y ahorita ya hay de Street Fighter, de Castlevania, güey. Metal Gear Solid. Ajá. Sonic. Persona. ¿Sanic? ¿Sanic? Como la mejor película del año, live action para... 2019, ahí nos vemos en la noche del estreno. Pero así es un... Y aparte está muy bien hecho. El Cox. El Cox. Para que no se despierte el niño. Es que es muy complicada esta pregunta. Ay. Ay, Mario Kart Double Dash. Pues quizá no es tu favorito, pero recomendación, güey. O sea, con el juego que más me ha divertido en toda mi vida, honestamente es con Halo 3. Uf. Es... O sea, el multijugador, neta, pasé horas y horas y horas en mi vida. Pero no es el mejor juego que he jugado. Verga, ya me... Ah, ya creo que ya se acabó de decir. Pero es que una cosa es como el mejor juego que has jugado. Pero el mejor juego que he jugado, lo va a decir un amigo. Es como con quien has pasado más tiempo. No, no, no. Vamos a decir los diferentes. Si tú dices el mío. Pero también puedo decir otro. Ah, ok. O sea, el mejor juego, lo va a decir algo. La mejor serie de juegos. O sea, a mí me gusta el primero, va a el segundo. Pero para mí sí es el mejor juego que he jugado de historia. Jugabilidad, todo, todo, todo. Fortnite. Pero... El Minecraft. Minecraft. El Minecraft es Minecraft, bro. Digan lo que digan. El segundo mejor juego que he jugado que se lo recomendaría a todos es Fable. Este... El primer... A mí me gusta mucho el Fable 1. El Fable 2 también me gustó mucho. Pero el 1 se me hace una joya. Para los que no lo conozcan, es un juego como de rol. Al final, la historia es de que tú eres un chavito en una aldea como medio medieval. Y llegan unos bandidos y incendian todo. Se rapan a tu hermana. Matan a tu... Bueno, se supone que matan a tu mamá. Se supone que matan a tu papá y todo. Fuck. Este... Ya te quedas solo y te recoge un gremio que es como un gremio de héroes. Y al final es... Bueno, la historia es que el gremio de héroes se dedica a aceptar encargos para... Que hay bueno que ayudan a quien sea. Pueden ser buenos o malos. Pero puedes ayudar a quien quieras. Y pues tiene mucha mitología el juego. Al final hay un malo que es muy malo. Pero está muy padre cómo puedes desarrollar tu personaje. La historia se me hizo muy buena. Y pues ahí, la verdad, sí... Es uno de los juegos más difíciles que he jugado. Y me gustó mucho, la verdad. Tiene un muy buen villano ese juego, Ludo. Sí. Tú, Ludo, ¿qué vas a decirnos? Bueno, los míos, bueno, el favorito yo creo que es Assassin's Creed. Porque la historia me encantó desde Altair. Y yo creo que la mejor trilogía es la de Ezio. O sea, Altair me encanta. Pero los tres videojuegos que le sacaron a Ezio... Muy detalladas las ciudades, muy detalladas las historias. Y... Bueno, me fascinaba. Y es de un tipo que se llama Desmond. Que no sabe como qué pedo. O sea, no sabe qué pedo con su vida porque no recuerda. Y lo meten en una máquina que se llama Animus. Porque uno de sus antepasados tuvo el fruto del Edén. Uy. Spoiler. No. Eso se lo dicen desde el principio. Están buscando el fruto del Edén en la actualidad. Pero necesitan ver información de uno de sus antecesores. Una Devil Fruit. Y en la otra trilogía es otro antecesor que se llama Ezio. Pero sigue siendo Desmond. Ezio, auditor, ediferencia. Y... Bueno, es un juego que recomiendo porque me encanta y... Y más nada. Fortnite temporada 3. First time revert Fortnite. Por la historia. Por la historia con mis homies. Bueno, si quieren yo empiezo ahorita a Tezcaldo. Porque ya se me ocurrió un juego. FIFA. FIFA. No, primero les voy a decir, mi hijo favorito siempre es FIFA. Aunque termino odiándolo porque últimamente... FIFA 2016. Es de ley. Cuando juegas online lo terminas odiándolo. Ajá, es que... O sea, yo soy... Yo sí soy muy fanático del fútbol. Entonces, sí soy de los que cada año compro el FIFA. Y para que puedas jugar a las 12 de la noche el día que sale. Roto. Y termino jugando con todos los que juegan a esa hora. Que evidentemente son adictos también al FIFA. Y termina emocionándome mucho. Pero al final, pues... ¿Pone caliente? Y él... Y él me juega sucio. Y él le termina jugando sucio a sus usuarios. Que creo que es algo que muchas personas saben. Pero pues la verdad voy a seguir ahí de adicto. Yo creo que... Pero no te enoja por eso, güey. Te enoja porque te ganan a lo pendejo. Ajá, es que hay cosas que tú no controlas en el juego. Te molestan las fallas que sabes que lleva algunos FIFA con las mismas fallas. Y hay animaciones que obligan que pase algo. Sí, o sea, son fallas que ya todos notan y aún así no las corrige EA. Y es como... Bueno, ¿por qué es tu juego favorito que no es FIFA? Ese es mi juego favorito. Y mi recomendación también es con los juegos que más me he divertido. Y creo que ahorita es una buena época para mencionarlo. Porque viene el remake, que es Crash Team Racing. Que es de chiquito con mis primos y mi hermano. Lo jugaba un montón y la verdad es de... Es un juego de carreras de Crash Bandicoot. No sé si lo conozcan todos. Que se me haría raro que no los conocieran. Que es... ¿Qué es? Es un... Coyote. No es un... No es un... No, es un... No, güey. Sí, no. Crash es un... Es un coyote, güey. Es un marsupial, güey. Es un Bandicoot. Te lo juro, güey. Busca Bandicoot. Voy a poner, ¿qué es Crash? ¿Qué es Crash? Te juro que es... O sea, estoy seguro que es un marsupial. Pero no sé si es un canguro. Es un marsupial está bien feo, güey. A ver. Es como una rata, güey. No mames, que eso es Crash, güey. Eso es Crash, güey. Es como Sonic, güey. Sonic es una basura. ¿Quiere que quiera? Zorro. ¿No? No, dice un demonio de Tasmania. Ah, demonio de Tasmania. Zorro de Nueva. Tenía más sentido un demonio de Tasmania que esto, güey. Sí. Pero bueno, este juego es de... De ese personaje, pero no tiene mucho que ver con la historia. Que la historia es... Es Bandicoot, ¿no? ¿Cómo se le llama el tipo de juego que es Crash, Aldo? Crash normal, el juego. Sidescroller. Es como Mario Kart. Ah, sí. Es tipo Mario Kart del juego, pero este que les estoy mencionando es Carreritas. No es como Mario. Pero en original también es como... Ajá. Está muy bonito. Es como el Mario Kart, pero de Crash. Ah, Crash. Y está, la verdad, súper divertido y muy entretenido. Me acuerdo que me pasaba horas divirtiéndome en ese juego. Incluso con mis primos jugábamos a Crash... A Crash Team Racing en la vida real. Estaba muy padre. Porque... Esas avalanchas. Ajá, no. Era con bicis o patines del diablo y los poderes eran como... Y se puteaban. No, era como... Era como piedras. Nos aventábamos piedras. Así, los poderes eran piedras, navajas, güey. No, todavía no estaba tan... Cohetes, güey. Tantos con güey. Te molías, cohetes. Se escalabramos a un primo, pero... Ajá, sí pasaban cosas así, pero estaba chido. Porque si te daba una piedra, te parabas 10 segundos o algo así. Ya... La verdad, sí me divertía un güey. Lo que te... Con el centro maldita. Los que ibas a la sala de mercancías. Ajá. Y me decía, ahorita viene un remake para... ¿Vas a ir para todas las consolas? Sí, ¿verdad? No, solo para Play 4. ¿Solo para Play 4? Sí, es exclusivo. ¿Lo van a comprar? Yo sí. Y pues sí, es igual. Lo voy a comprar día cero para jugarlo aquí con los homies. Y esa es mi recomendación. Y vamos a pasar contigo, Aldo. Voy a decir dos recomendaciones como tú. La primera es el mejor juego que juego en toda mi vida. La mejor serie que juego en toda mi vida es Mass Effect. ¿Neta? Del cual, el mejor juego que juega en toda mi vida es Mass Effect 2. ¿Qué puedo decir de ese juego? O sea, tendría que jugar el 1 para saber el contexto del 2. Obviamente. Porque es una historia que... Tus decisiones que tomaste en el 1 se jalan hasta el 3. ¿Neta? Entonces tienes que jugarlas en consecuencia. Y además, o sea, tú eres como un soldado que fue elegido en pocas palabras. Porque eres un soldado muy valiente. Tú le dices tu background. O sea, le dices qué fue lo que te hizo ser el soldado importante. Y tú eres un soldado que es el primer humano que va a participar en un programa militar. Que es para como agentes secretos. Y en pocas palabras... Bueno, el 2, la razón por la que me gusta mucho. Además es que es continuación del 1 y continúas con la historia. Aparecen muchos conflictos. Los personajes. Hay muchos personajes. Todos son tus amigos, en pocas palabras. Y esos amigos sí hacen una relación contigo que se conectan. Y es un juego que tiene alrededor de unos 30 finales, yo creo. Entonces... Yo considero que eso es algo muy interesante. No hay 3, ¿no? ¿Pero contra quién peleas? No, en el 2. Ah, en el 2, sí. Es que no puedo decir por las spoilers, bro. Pero... Spoiler. Sí, porque el 1 empieza casi bien tonto. Ese juego, lamentablemente, es de la generación pasada. Ojalá saquen un remake. Pero si tienen un PlayStation 3 o un Xbox 360, ahorita ya está la colección de los 3. Y pueden comprarlo. Incluso en la compu también lo pueden encontrar. Y mi otra recomendación. Es una recomendación que creo que nadie de aquí conoce. Pero se llama Nier Automata. Ah, ¿cómo no? Ah, es sí. Es un gran juego. Yo sé lo que no. Es que no es como peor. Del PlayStation 4. Ahorita ya creo que ya también está en el Xbox. Si lo pueden jugar, juéguenlo. Es un juego perfecto, en mi opinión. La música de ese juego. Las animaciones. No sabré cómo describir qué rayos es el juego, en pocas palabras. Pero es en un mundo en el que los humanos ya no existen y solo hay robots. Y los humanos al parecer se fueron al espacio porque los robots empezaron a invadir el mundo con alienígenas. Algo así rarísimo. Es algo japonés. No sé cómo explicarlo bien. Y después mandaron unos robots. Y siempre mandaron unos robots a la Tierra para intentar matar a estos alienígenas. Y que los humanos puedan regresar a la Tierra. Es como minimalista el juego, pero no sé, es muy entretenido y tiene muy buena música. Esas son mis dos recomendaciones de juegos. Ese de... ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? Nier Automata. Nier Automata. Es uno... Bueno, creo que es uno que me platicó y ya son que lo puedes acabar muy rápido si te desconectas, ¿no? Ah, el juego tiene 27 finales, si no me equivoco. La primera vez que acabas el juego... Francisco debería acabar, ¿no? La primera vez que acabas el juego, el juego te dice que el juego no está pensado para que se juegue solo una vez. Entonces te dice, vuélvelo a jugar. Lo vuelves a jugar por segunda vez y ahora eres otro personaje. Terminas el juego la segunda vez y te dice, este juego todavía tiene otro final. Y lo vuelves a jugar y ya eres otro personaje y es una historia completamente diferente. Entonces son tres historias en uno. Pero además, como eres un robot y puedes modificar tus chips y todo eso, que es lo que dice ahorita este CP. Puedes desconectar tu chip, que es el motherboard. Y automáticamente terminas el juego al inicio. O sea, desde el inicio puedes mover tus opciones y quitarte como el motherboard y se termina el juego. Porque es como, ah, te mataste. ¿Pero qué te dice? Se empiezan los créditos nada más. Así de golpe. Te quitas el chip y te apresan los créditos. Es un juego muy interesante. Les digo que es algo como creativo, hay minimalista raro. Y los otros finales es como de, ah, ignoraste a un villano y te fuiste para otro lado. Ahí se termina otro final. ¿Pero eres como un no monoide? Eres un... No, eres... Eres un robote, en verdad. Pero como... Con forma de mono. Exacto. ¿Y eres como en primera persona? No, eres trasera persona. O sea, si te quieres el motherboard, te suicidas, ¿verdad? Te puedes ayudar. O sea, te suicidas. Exacto. De hecho, te suicidas personajes. O sea, me dijo, me dijeron que era casi como start, quitar... Y ya. Y ya. Y ese es un final. Ajá. Eres... Hay tres personajes en el juego, como les digo, principales, en pocas palabras. Pero la principal, principal, se llama 2B. Que es 2B. O sea, la primera. Ajá. Y después juegas como 2A, creo que es. O 9A, algo así, que es el chavo que le está ayudando. Y después juegas con un personaje alternativo completamente diferente. Son tres finales. Las dos primeras historias son conectadas. La tercera es lo que pasa después de las primeras dos historias. Exacto. Y todos esos son un juego, entonces, ¿verdad? O sea, es como jugar muchos juegos, ¿no? Exacto. O sea, juegas en el mismo mundo todo el tiempo, pero tienes muchas historias. Bueno, pues vamos a pasar rápido a los cinco... ¿Qué prefieres de este podcast? La caca. Buscar ahorita algunos. Sigo roto por esa respuesta, pero bueno. Se maman, ¿eh? No, güey. Quiero comer caca, güey. No quiero comer caca. Güey, no quiero comer caca. Entre las dos opciones que hay. Esa, ¿cómo la ves? Sí, que se para... Tú sabes bien a qué huele la diarrea, güey. Está en la verga, güey. Juega en Pokémon, güey. Pica tres veces y la caca. Ah, esta chida. Esta chida. Pokémon, ya va la primera. ¿Hablar con fluidez cualquier idioma o ser capaz de hablar con animales? Juu, esta güey. Hablar con animales. Hablar cualquier idioma. Yo creo que con animales porque la gente me rompe. Hablar cualquier idioma. Es que, güey, yo sé que... Yo cualquier idioma. Con cualquier idioma puedes unir a tanta gente, pero... Ya le perdí fe a la gente. Pero ¿qué quieres escuchar a tu perro decirte? Ah, la rata. Quiero comer, quiero comer. Ah, la rata. No, yo... Pues ya lo hago, ¿no? Yo con los animales. Mejor hablo con ratas. Ya hablamos con ratas nosotros. Sí, ya sé, güey. Pero son seres muy simples. Pero nunca vi... Por eso me gustan. Prefiero con animales. ¿Nunca viste Rick a Morty cuando hablan con ardillas, güey? Es que... Es horrible. Yo la razón por la que no... No sé si hablar con animales es que... Pues no son inteligentes. No sé, no sé qué dirían. Exacto. Ajá. Pero imagínate que tú crees que no son inteligentes y si no... Imagínate que te insultan. Como las ardillas. O sea, si eso fuera el caso, te juro, creería que los animales son más inteligentes que nosotros a la verga. Yo no creo que más inteligentes, pero tendrían algunas cosas interesantes que decir. Sí, yo sí jalaría. Pero... Imagínate que te dicen, güey, no mames. Si haces tal cosa, evitas que el mundo se vaya a la mierda. Va a temblar. Así con lo de contaminación. Güey, los animales sienten esas cosas, güey. Hay un video de Dross. Genio ese, güey. Shout out Dross. Güey, sí, güey. Lo amo, güey. Yo nunca vi tu video del completo. No, chinga tu madre. Entonces, güey, ya vete, güey. O sea, que... Ponto que está una perrita como en una oficina. Y pues está como acostada. Así como... Esa magia está acostada ahorita ahí. Como la anciana, segura ahorita. Con su riñón. Pero, punto, estaba acostada. Y en eso, o sea... Se para y se va corriendo así en chinga. Y ya como 5, 10 segundos después empieza a temblar. Se va a reventar una mierda. Pues vamos, respuesta final. Wow, fuck you then, bitch. Yo no los idiomas. Porque, bueno, a mí me jodé. Me jodería mucho estar escuchando tanto insectos, animales, todo el tiempo. Bueno, los insectos no sé si cuentan. O sea, estar entendiendo todo eso. Vas en la calle y tienes todo. Un pájaro, güey. O sea, estar escuchando voces, voces, voces. Eso me jodería. Sí, güey. Imagínate estar dormido y escuchar insectos, güey. Estar en la verga. Los pájaros a las 8 de la mañana. Imagínate. Güey, 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 güey. No, yo digo idiomas también, o sea, no hay límites. ¿Tú, David? Animales. Animales. ¿Idiomas? Sí, güey, idiomas. Nice. Esa vez nos las llevamos. Es una basura. O sea, sí, pero... Ya tengo aquí la segunda pregunta. ¿Perder un brazo y un pie o perder una pierna y una mano? ¿Un brazo y un pie? O sea, ¿desde acá y solo el pie o perder la pierna y solo la mano? Un brazo y un pie. ¿Pierna y mano? No. A ver, otra vez. Es que si pierdes un pie. ¿En ninguna de las dos vas a caminar? Sí, en la del pie sí. En las dos puedes caminar. En la del pie, ¿qué es? A ver, ¿un brazo y un pie y la otra qué es? Es, o sea, perder todo esto y un pie o perder todo esto y una mano. No, prefiero el brazo y el pie, güey. Pero, güey, si pierdes toda una pierna y una mano, ¿cómo avanzas, güey? Si quieres agarrar una muleta. Es lo que estoy diciendo. Puede ser cruzado. Puede ser en silla de ruedas. Pero ya no cambiaste. No, prefiero perder el pie y un brazo. Prefiero perder el pie y el brazo. No sé, güey. Güey, tu brazo todavía va a ser un brazo entero, güey. Si pierdes toda una pierna y una mano, güey, ¿de qué te sirve esto, güey? Ajá, ¿para qué quieres tu muñón? Yo siento que es lo mismo perder todo esto que la mano. Que la mano. Bueno, pero sí, o sea, pero no podrías caminar bien, güey. O sea, en el auto tampoco. No, pero con el pie, o sea. Te pones una prótesis de pie nada más, güey. No, güey. Porque la rodilla es lo importante, güey, para caminar. Ahí sí preferiría la muerte, güey. Por eso, es a lo que voy yo. Exacto. Prefiero no tener un brazo. Quieres uno funcionar completamente. Prefiero... Y perder el pie. Y perder la siguiente pregunta. A perder toda una pierna. Prefiero con la mano, güey. O sea, la mano... ¿Qué es pie, güey? Es lo importante. Si te quitan el brazo, es lo mismo que quitarte una mano, güey. O sea, no. Pero sí. ¿Para qué quieres tu muñón? Pues no sé. Pero yo prefiero que sepa chocolate. Mi serio, respeto al final. Perder el brazo entero y un pie. Una pierna y una mano. No, mames. Brazo entero y un pie. Igual. Toco madera. Brazo entero y un pie. Igual, brazo entero y un pie. Así. Solo te escogiste la otra, David. Tercera pregunta. ¿Solo poder hablar haciendo preguntas? ¿O solo poder hablar citando frases de películas? A ver, ¿solo poder citando frases? Citando frases. Y me traía de huevos. ¿Qué cambias el mundo con algo? Sería una conversación más inteligente. Sí. Además, estoy seguro que pocas palabras. Bueno, eso se la llevó de calle. Sí, eso ya coincidimos todos. Cuarta pregunta. O sea, tengo que buscar. Vas a juegos de hablar como solo preguntas. Es una pregunta. Ve, ¿ya viste de qué me salen los...? Ya pica. Yo no veo anime, güey. O sea, es de que me nos escucharon ahorita, güey. ¿Esta? Sí, güey. Mis anuncios ya son de esta madre, güey. Es lo que le dije al misterio que... Es porque buscaste Nier, de seguro. No, no, güey. Nos están escuchando, güey. Ajá. Disactivado de que... Lo peor es que sí es verdad, güey. Hello, guys. No lo tienes que tener activado. Esta, ¿cómo me hiciste? I love you. Dope. Dope. Well, hello, faggot. No, no, güey. No, no. Estoy pensando, güey. No, estamos... Sáltate. Sáltate. Porque yo siempre pensé como ser invisible a estar bien chingón. Y entonces vi un video de un güey que hace en YouTube cosas científicas. Cosas de superpoderes, así las pasa a la ciencia real. Y ser invisible no te dejaría que tuvieras cosas. Porque como funciona lo que ves, es porque se refleja en tu ojo. En cambio, si eres invisible, todo se atravesaría, toda la luz atraviesa tu ojo. No, pero yo digo que... Y por lo tanto estás ciego. No necesariamente. Sí. Ey, pero yo digo que la pregunta... Tus ojos tendrían que existir, güey. Pero si existes y eres invisible, güey. Pero no te ves. Y entonces nos refleja contigo. Ya arruinó mi pregunta, Aldo. No, al contrario. No, pero yo digo que así... Que yo hubiera hecho invisible. Que no tan científico. Sí, normal. No, yo hubiera hecho invisible. O sea, si quieres ser QB y destruir la ciudad, puede ser eso, güey. Aunque no sea realista, güey. Puta, güey. No sé, güey. Pensen. Ahorita les digo no. Yo, este... Corre rápido. Ajá. O sea, güey. Sí, se puede ver la ciudad. Definitivamente. Tú, cut. Volar. O sea, es que me mamaría. Sí, güey. Sería tosquísimo en el pucho, güey. Yo... Tosquísimo en el pucho. Tosquísimo. Me mamaría como el pinche Doctor Strange, güey. La magia, güey. Eso es su poder. Yo escogería... Yo, uno que me mamaría... Hablar con los animales. Controlar el tiempo. Esa es tan padre. Es como Doctor Strange, güey. No, pero... Chiquen su madre todo. No es esta verga. Es una de acuerdo que es esta padre. Así estoy. El misterio está verga, pero el mío no, güey. Es que tú dices magia. Sí, güey. El tuyo está muy genérico, güey. Es que... O sea, magia puede ser... O sea, magia puede ser cuando... O sea, la realidad. Tienes que escoger una. Güey, la magia puede ser estar con una vieja, güey. Eso es magia, bro. Acá es el... Toma y daca. Bueno, entonces, manipular la materia, güey. Te lo siento, güey. Ay, mamoncita. Manipula la meta. A ver, Claudio. Tú, Luda. Tú, Luda. Amor, me va a romper esta mierda, güey. ¿Qué era, David? Mi superpoder, volar, güey. Sí, sería magia volar, güey. O sea, sería, güey. Así, imagínate. Te ahogarías, güey. O sea, hay mucho... Te ahogarías, güey. ¿Por qué? Por la presión del aire. No, no, es que no, güey. No, pero se mamó, se mamó, güey. Se mamó. Te ahogaría. Ay, sí. No, pero este, güey. Ay, es que no se le dejan en tus ojos. Ay, güey. Ya me embuté, güey. Say it. Say it. Don't spray it. Más o menos animales, güey. Esta que es. Puedes hacer lo que quieras. Puedes volar. Puedes nadar. Es modificar la materia, dile, Cochres. No, magna. Mi poder lo engloba, güey. Está como modificar a mí mismo, güey. Para quemates une. Te vuelves un semental y te das unas yewas. Esto ya es un cambio de tema. Manipular la mente de otras personas te juro. De huevos, güey. Yo creo que te rompes, pero esto lo acepto. Pero mi poder sería poder convertirme en animales. Así como Beast Boy de las Teen Titans Que así no Está padre Leer la mente y manipular la mente Y los demás estaría así Chetado Lo que haría sería así Que caiga ahí A Corey Chase Yo no sé quién es El de Polo Morado El que quiere ser héroe Bueno yo creo que yo Controlar los cuatro Controlar algún elemento Yo mi segundo sería Controlar el fuego Tierra Preferiría el fuego Pero no me disgustaría Yo sí agua Si me toca uno Yo sí agua Pero yo creo que el mío Está padre Quiere hacerte fuerte Un maldito gorila Un elefante O hacer cualquier materia Estiría como la mamá Ah ese puede Cambiar las leyes De la publicación De cualquier material Lo puedas crear O estirarme Como de rubber Bueno vamos rápido Con última pregunta De Cepulcas Te podrás poner un nepe Bien cabrón Creo que ya está medio largo Pero vamos a A soltarla aquí No poder tener relaciones sexuales Nunca más Bueno nunca O no poder hablarle A la persona que amas Nunca Realmente Pero Sopo Solo lo pensó Sopo pero realmente Yo ya perdí esa creencia Ya se fue No yo diría No hablarle Al amor de mi vida Entonces no se va a romper Yo tomo un negrito Wey 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 Yo sí dejaría Ese amor de mi vida Por una mamá Yo sí prefería Dejar el amor de mi vida Según Fuck that shit Por una buena mamá Yo también No pero aparte La estás dejando De hablar Por la posibilidad De tener Eso no quiere decir Que vas a amar un chingo No vas a amarla Vas a seguir amándola Toda tu vida No Ajá Sí 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 O sea no le vas a hablar Y la vas a amar Toda tu vida Te la puedes coger No yo sí hacer Pero el que puedas Coger toda tu vida No quieres que vas a coger Toda tu vida No 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 O sea puede Pero tienes la posibilidad Además tienes a Manuela Wey También para el otro Y ya O sea O sea O sea puedes Hablarle Solo una vez No O sea literal Wey pues si es el amor De tu vida O sea si es así Único amor de tu vida Wey A ver a ver Ahorita el amor de tu vida No sabemos No sabemos si es el amor de tu vida Pero es suponiendo que Existe amor de tu vida Y es uno Todos los amores Que según han sido Los amores de tu vida ¿Qué te han hecho? Wow Es mejor no casarte Y ser mujeriego Solo roto la verga Pero es que eso no significa Que vas a ser mujeriego No No pero puedes intentarlo Wey Que pierdas O sea imagínate Ya puedes tener el amor de tu vida Pero te deja porque no te la coges En cambio El otro vas a tener el amor de tu vida Pero le puedes hablar Y el otro Espera Pero si te hay problema Pero las morras también Se aplique igual No te hubo Se aplique igual Puedes hablar con el amor de tu vida Pero eso no quiere decir que es recíproco Eso no quiere decir que te hagan Wey Tú le puedes seguir hablando Wey Pero te puede hacer un pendejo Wey No le hablas y te vas por putas Wey Es mejor eso Wey Seguir la mando Que la sufras cada día Yo prefiero la de mandarla Wey Se casa Porque no te la puedes coger Wey Es lo que yo digo O sea De todos modos O sea Se quiere que se la cojan Wey Exacto Y ya le hablas Hola como estas mi amor No wey Respuesta final David Ya la que dije Pero me da No hablarle No hablarle No hablarle a la verga Wey Yo si hablarle No hablarle No hablarle Malditos cobardes Bueno pues hasta aquí Vamos a dejar este podcast Muchachos Que se alargó Algo bastantito Así deberá ser siempre Y pues nos Ajá Estuvo bueno este Aunque tal vez está Un poco largo Ojalá se hubiera patrocinado Por Crashy Racing Y me regalaran una copia Activision ¿Es Activision? Si no Pero bueno amigos Nos estaremos escuchando En el siguiente podcast Yo soy Daniel Aquí estuve a mi lado hoy El Cors Cors El Black Cors El White Boy Maldito Beber Muchito Mysterio Y nos escucharemos Hasta la próxima amigos Adiós Chao Besitos Besitos Besitos